Soy Germán Frat Arcángeli, músico acordeonista de acá de la ciudad de Berizo, provincia de Buenos Aires. Tengo 41 años y empecé de muy chiquito a tocar este instrumento. Yo en realidad conozco el acordeón cuando tenía 5 años y lo conozco porque mi papá, mi abuela, siempre había querido que alguien toque el acordeón en la familia y le compra el acordeón a mi papá cuando él era jovencito. Él me contaba que él fue a aprender unas 6, 7, 5, 6 clases, una cosa así y no le gustaba, no quería. Entonces el acordeón quedó en la familia. Después se conocen con mi mamá, tienen a mi hermana, la hermana mayor, después vengo yo. Y cuando yo tenía 5 años, él tenía el acordeón guardado y se la piden unos amigos porque iban a ir a la playa y había uno que tocaba. Entonces se la presta y cuando se la traen a mi casa, que se la devuelven, él ahí la saca del estuche y dice, bueno, mira, esto es un acordeón. Y encima me acuerdo como el día de hoy, porque él se había sentado en una silla, un acordeón grande, de color rojo, honor, marca honor. Y yo era chiquito, tenía 5, no la podía tener. Entonces él se pone el acordeón y me dice, ¿ves tú un acordeón? Y me tocó un pedacito de la cumparsita, tres notas era que sabía. Y yo parado al lado y repetía. Y se ve que se entusiasmó más él que yo incluso, porque me pregunta, me dice, Germán, ¿te gustaría tocar el acordeón? Y sí, imagínate, con 5 años era un juguete tremendo. Ver tantos botones, las teclas, los bajos. Y así que, bueno, se ve que él se entusiasmó mucho. Mi mamá incluso, cuando él se ve que le comentó, porque él me quería comprar un acordeón, y mi mamá le decía, no, pero es muy chico, se va a entusiasmar ahora, después la va a dejar tirada, va a gastar plata. Y se ve que no, él así todo salió, recorrió la ciudad de La Plata y me consigue un acordeón chiquito, de 24 bajos, paisanita, de marca, negro, chiquitito. Y ese fue mi primer acordeón. Y ese fue mi primer acordeón. Mi papá, cuando te contaba que él se sentó y yo tocaba el acordeón, tocaba un pedacito de la cumbarsita. Entonces yo repetía con un solo dedo, ¿no? Había sacado la cumbarsita, pero casi me parece que el primer tema fue el bass La Loca de Amor. No sé si me voy a acordar. No sé si me voy a acordar. Y siempre estuve con el acordeón a mano. Eso fue también una de las cosas lindas de mi viejo, ¿no? Que siempre le dijo a mi mamá que nunca me guarde el acordeón en el estuche. Me dice, siempre que esté arriba de un sillón, arriba de la mesa, en algún lugar, que yo esté jugando y si quiero tocar el acordeón la agarro y toco. Que no me tenga que ir, sacarla y hacer todo eso porque por ahí no lo iba a hacer. Entonces la consigna era que deje el acordeón siempre a mano, ¿viste? Daniel Román, que lo hablábamos hace un ratito. Yo creo que para Daniel vos eras el niño mimado. Y todo era Fernández Fratercán. Pero sí, vos sabés que, bueno, Daniel empezó, me acuerdo cuando empezó, cuando él me dijo que, bueno, que él quería que yo esté ahí con la municipalidad, que él quería hacer un ciclo de serenatas. Arrancamos con eso, con las viejas serenatas acá en Berizo. Y la verdad que fue una mano tremenda porque a raíz de eso fue como algo muy exitoso para ir en la ciudad porque me acuerdo que era casi todos los días andábamos dando vueltas con la serenata en las casas de familia. Yo era muy chico, me empezaron a llamar de los programas de televisión, Canal 11, Canal 13, las radios y siempre Daniel al lado de él, ¿viste? Él siempre iba a hacer algo y él yo al lado, ¿viste? Y siempre me llevaba y con lo que decías vos, me tenía ahí en cuenta para todo. La verdad que un gran tipo Daniel, ¿no? Cómo se lo extraña también, ¿no? Y él siempre te hacía tocar, había un tema que él siempre te hacía tocar. Sí, sí, sí. Yo creo que en honor a él, aunque hacerte 30 segundos de ese famoso tema que Daniel siempre te... Fira vos lo... Porque era él... Sí, 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 él quería ese tema solamente. Con 30 segundos creo que lo homenajeamos, pero yo creo que... Dale un pedacito, sí, sí, sí. Un pedacito tiene que estar. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Empecéis en el Tres Expresos! ¡Gracias! Empecé muy chico y llegó una etapa que sí, me empecé a anotar en los festivales justamente por eso porque ya había que pasar otra etapa, como decir, bueno, a ver qué puertas se pueden llegar a abrir me acuerdo que los primeros festivales que me anoté fue Citibel, un festival folclórico de Citibel en el año 96 un festival de raíces, acá que se hacía en la ciudad de La Plata, gané el Prevaradero y en el 2001 llegué a Cosquín, también me anoté como solista instrumental en una sede de Capital Federal gané la sede y bueno, pude ir a participar a Córdoba y ahí bueno, tuve la participación ahí en Córdoba y gané como solista instrumental y tuve la posibilidad de subir al escenario y tocar en el radio televisivo que era lo que uno más añoraba o deseaba, ¿no? Son cosas que a uno le pasan que a veces no se le imagina o sí la sueña, por ahí dice qué lindo sería y llega un momento que uno está ahí arriba y se siente como bueno, al final recién se dio esto, no sé cómo decir, ¿no? Y después, bueno, gracias a Dios se dio un montón de veces que pude volver con otra gente acompañando a músicos que admiré siempre y es lindo el camino de la música, que va abriendo puertas y uno va llegando a lugares que soñó en algún momento o a veces que ni se lo imagina de un día para el otro cambia la cosa y se da esa posibilidad hermosa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Se dio algo muy lindo porque yo estoy un día en casa y me llama Juanjo Domínguez y me dice, Germán, ¿no querés grabar algo con el chaqueño? Pero sí, yo, ¿cómo no? Es un placer Dice, venite para casa que vamos a ir a grabar Lo pasé a buscar a Juanjo y fuimos al estudio en Buenos Aires Y bueno, llegó Oscar ahí, el chaqueño, bueno, estuvimos charlando un poquito y me dice, voy a grabar este tema aquella noche de tu partida y grabé ese, después salgo y me dice, no te gustaría grabar grabé tres y eso fue en noviembre y en enero, él se presenta en Cosquín y estoy en casa y me llama me dice, che, escuché el disco y tenés que venir a Cosquín conmigo dice, venite así que bueno, fui a Cosquín Germán, el pelado Germán no sé el apellido ¿Cómo dice? A ver, los dos juntos Muy generoso, viste la verdad que una persona, descubrí una persona genial vos sabés que él es muy generoso con todos siempre sube gente en el escenario, lo hace participar ¿Y la familia? Vos tenés una nena Sí ¿Agarra el acordeón? Vos sabés que tiene ganas el otro día agarra mucho la guitarra le gusta, pero es chiquita, viste el Tegu conseguió una guitarra un poquito más chiquita y tiene su acordeoncito, un acordeoncito chiquitito y ya va teniendo ahí algunos algunas toca algunas cositas, viste solo en el acordeón pero no le ayuda el acordeoncito es un acordeón de esos de juguete, viste tengo que conseguir un acordeoncito un poquito más grande lo que pasa es, bueno es una gran dificultad para los chicos a veces que quieren tocar el acordeón que es un instrumento muy caro eso limita mucho a veces hasta los padres que quieren comprar un acordeón para que los chicos puedan aprender por ahí se largan a otro instrumento que es un poco más económico porque siempre fue un instrumento que no es para nada barato, viste ¡Sapuquei! y el acordeón es gran parte de mi vida porque es algo más como una parte de la familia parece porque yo he hecho todo con el acordeón desde chico que estoy con el acordeón me ha abierto muchísimas puertas me ha llevado a lugares inimaginables me creó un vínculo tremendo con mi papá mi viejo era siempre laburó de plomero por su cuenta y a veces venía muy cansado y recuerdo hasta situaciones de haber partidos de fútbol importantes no sé, por decirte tal vez un Boca River y él estaba mirando el partido y si yo agarraba el acordeón automáticamente apagaba el televisor y nunca me dijo no, ahora no toques o anda a tocar a otro lado no, jamás e incluso él a veces se dormía a veces se ponía a tocar unos mates mientras yo tocaba y medio que se dormía y me decía vos seguís tocando yo me voy a acostar pero no importa vos seguís hasta la hora que vos quieras nunca me limitó en nada siempre estuvo ahí al pie del cañón y era ya te digo el que me conseguía los cassettes se interesaba a veces, bueno obviamente siempre lo llamaban a él le decían ¿puedes venir Germán a tocar a tal lugar? y bueno, sí él preparaba me preparaba el acordeón porque siempre fue un sacrificio enorme comprar el instrumento a veces en una época pasó también de los amplificados que no encontrábamos cómo amplificar el acordeón y él se metía a alguien que sabía de un micrófono y lo probaba y lo desarmaba y hacía en realidad fue bueno siempre el pilar ahí que mantuvo siempre esta pasión por el instrumento y por ahí lo que no puedo expresar tocarlo en palabras me pongo a tocar alguna melodía y ahí como que uno descarga también ¿no? es algo que es un medio de comunicación como parece como si fuese del alma al instrumento ¿no? que puede decir cosas que a veces no las podemos decir es como algo una parte del cuerpo ya es no me imagino yo voy a todos lados que voy me voy de vacación y la llevo no soy de dejar el acordeón porque en algún momento toco así que es una parte de mi vida ¿viste? ¿no? 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 Gracias por ver el video.